Estoy viendo que aquí hay productos que ya están reventados Saben a tortilla con queso Rufles sabor jamón Ay, 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 espérate, pues dame una a ver si que lo se arruine Estos son taquis random Y ahora viene ya lo más exótico ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a mi canal Estaba un poco desaparecida, pero créanme que yo los amo mucho Los quiero, los estimo, estoy disfrutando De la comida de español Oye, adiós, hace razón un supermercado Eso fue de tú Yo le dije, chicos, hay que hacer un video de comida Probando papitas, cositas de España O sea, no, chicos, es que se van a volver locos Los que no son de España, de verdad, se van a volver locos Cuando vean de qué son las papitas Si no han visto el video del supermercado, básicamente Ella fue al supermercado y lo compró a ella Entonces, no me vengan a mí y dicen, hey Pero tú lo escogiste Pero estoy viendo que aquí hay productos que ya están reventados Pero sí, hay papitas abiertas y todo De hecho, abrí unas aquí, dije Hizo trampa, amigos míos, no se puede esperar No, 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 la probé La olí porque me entró la intriga No, 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 no la probé Pero una noviecita así Abrilas de pollo asado Con todo lo que tienes, ¿por qué abrí dietas de pollo asado? Bueno Oye, pero ¿por qué hay? Había visto ahí, ¿por qué hay salsa valentina? Tengo trampa, así no se puede probar Por si no me gusta, le he hecho un poquito de salsa valentina Una mordidita y vámonos Pero sí, bueno, el video de hoy va a tratar de probar la comida española Más que comida española va a ser casi sabritas No, ¿cómo se dice aquí? Chuches Las chuches españoles Las chucherías Las chucherías Así que bueno, va a molir, ¿no? Sí Primero vamos a probar cuál, ¿cuál tú me dices que probar? Mira, yo creo que para que empiece un parado muy típico Vamos a empezar por, mis favoritas son esas dos Son chetos pelotazos y chetos pandillas Tranquilísimo Tranquilísimo Es una canción Eso creo que en México hay algo similar, ¿no? Sí, son los, son cormillos, algo así Pero no tiene nada que ver No, 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 lo de México sí pica, de estos no Por eso, ¿cómo ha subido el precio? Este en mi época valía 25 céntimos y ahora vale 50 céntimos ando al precio Qué buenas épocas aquí, en el 1952 cuando estábamos en la guerra de Vietnam No ¿Cuál que es para primero? A ver, ¿cuál es probamos? ¿Pelotitas o...? Ya te han roto en mis pelotas No, 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 no A pandillas, pandillas Para dedicar a todos esos fantasmas que nos dan fácil A ver, yo les voy a decir Huele como a... Huele a... no sé Mi amor, ¿qué vas a asfixiar? Huele a agua y queso ¿Su formita? ¡Ay! ¡Es un fantasmito! Se llaman fantasmitos porque son fantasmitos También hay unos... unas nieves ¿Usted lo probaste sin el bruno junto conmigo? ¡Wow! ¡Qué sabor más especial! Nunca lo había probado Sabe a una tortilla con queso ¿Tortilla con queso? Bueno, si les ha habido en español, la tortilla es esto No tiene nada que ver Ah, bueno, la tortilla aquí es como un pastelito con papá y no sé quién más No sé, pero yo recuerdo el otro día que me dijo Amor, es una tortilla española ¿Qué es eso? Y era como un pastelito así ¿Puntuación? Le doy un... no sé, mi favorito Yo creo que si le echara a esta Valentina, si me gustara un poco más Ok ¿Cómo vas a echarle esas de las llames? ¿Qué favoritos? ¿Esto? Pero entonces tienen como forma de... Torciditos, como los torciditos ¿Te acuerdas los torciditos? A eso Son de mis favoritos A ver, déjame los vuelo Ok ¿Holón? Bien ¿Vista? ¡Es una pelotita! Son pelotas de fútbol ¿Saben como las bolitas de queso? Están ricos Están super peculares, ¿no? Saben como las bolitas de queso A esto le pongo un... Estas son mis favoritas ¿Tenéis hecho este vosotros en México? Pero la presentación aquí es muy diferente, o sea Se cambia todo Las siguientes van a ser El sabor más típico Esta ya no es tan de mis favoritas Pero es de mis top 5 Rufles jamón jamón Ya saben que aquí se comen mucho jamón serrano ¿Qué palabras de jamón serrano, amigos míos? Rufles sabor jamón Están viendo esto Rufles sabor jamón ¿Por qué en México no hay rubles sabor carne asada? ¿Por qué? ¿Por qué no hay tapa al pastor? Me acuerdo que había tositos sabor elante Pero los continuamos No sé por qué eran mis favoritos Pero bueno, vamos a probar estos Y yo no sé por qué Yo no me consumo todavía el precio de aquí Que es 50 centavos Centavos Yo sería como 50 centavos de México Y se me hacen baratos Pero en realidad no están baratos ¡Mmm! 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 ¿Quién más? No sé qué sabor tienen que ¡Wow! Están riquísimas Y tienen la forma de burrugia normal mexicano Pero sabor y olor riquísimo Muy ricos Me pongo nueve de diez Ah, perdón Me hago de sus gustos entonces Pero sí, has hecho un vídeo de probando saboritas españoles Pero no has enseñado algo así en mis vídeos Jamón serrano es jamón muy normal aquí en España Esta es la versión live de jamón serrano Tiene de todo de jamón serrano Estos son como unas botitas de arroz Como las de México O sea, las bebidas que le dices normalmente nutella O crema que acabas de hacer antes de entrenar Imaginen si sale esa nutella Dejarse huele y si les gustaría que hicieramos combinaciones locas Ay no, dejen un buen like, gracias Imagínense cómo estaría eso ¡Mmm! Huelen a palomitas Y se ven como las tapitas pero pequeñitas Recuerden, es igual que las otras de sabor ¿Se supone? No, no debería ¡Mmm! ¡Wow! Esto no se había probado yo Estas no están fritas y tienen 25% menos grasa Ahorita nada de eso está sponsorizado Pero está... ¡Mmm! Esto está bueno como para un snack Mira, que venimos del gimnasio Y no hemos comido Y no ponemos uno de esos Esto es como la opción sana de las papitas Está riquísimo, ¿eh? Lo super recomiendo para cuando vengan aquí De hecho muchos mexicanos, amigos mexicanos me han dicho de que María, tenme papitas de España y no sé qué más Y no sé qué más Por cierto, compramos una script Que aquí están por una foto Porque está allá y me da forja levantarme y así Este... Criquitas te llaman aquí Criquitas Que son de Cuentar, algo así ¿De dónde está un chico? A ver, Cuentar ¿Pero de dónde es eso? ¿De España, México o Venezuela? Porque mucha gente me ha escrito Dicen que es Venezuela, es de Guatemala, es de este lugar, no es río Oigan chicos, decídense de dónde es, por favor Y están bonitos Esos son los favoritos Vamos a acercarnos un poco al producto mexicano Vamos a ver qué idea tienen los españoles de los mexicanos Y para ello, yo creo que lo más emblemático Son Doritos Tex-Mex Para que te sientas como en casa Hombre... Yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Yo creo que los Doritos son... Que la esencia es mexicana, ¿no? Ajá Wow, tienen una portada de Call of Duty Vanguard Y Call of Duty Warzone ¿Cuántos likes hicimos un video streameando Call of Duty? ¿Tú qué dices? Me gusta la idea Ahora sí vienen los chidos Siento que van a saber como los Doritos Nachos A ver, déjame lo huelo Que tienen olor a Doritos Nachos Sabe en la tortilla con queso Estos dicen que saben... Ah, chetos, pandilla de nuevo No tiene nada que ver Sabe en la tortilla con queso Toda esa tortilla con queso Ay, 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 espérate Pues dame una desde que los arruines Por cierto, para los que no son de México Los mexicanos lo que hacen es Agarran la bolsa Lo meten aquí y lo remueven Yo creo que sería bueno Para ustedes, salsa valentina Y echarle queso gratinado Mano, tú estás pendejo Qué hijo Prueba esto Yo me lo agradecen El vato que nunca pruebo la salsa valentina ¿Cuánto le das? Le doy un 7 No son mis favoritos Saben más a tortilla con queso Pero pues a él sí le gustan Porque no saben a nada Vas a ver que se le pida Que no pican Exacto Pero le tengo unos takis random Está bien, te veo Ok, yo te voy a hacer un segundo Estos son takis random Nivel avanzado Eso lo elegí yo porque pensé Esto seguro Bueno, no sé si lo hay Yo no lo he visto en México Lo que sí he probado Son un nivel experto Que no pican nada realmente A él sí le molesta el olor a takis No sé por qué Pero odio A mí no me gustan los takis O sea, antes de llegar a México Comía mucho picante Pero ya después de Al año me agarro colitis Con inflamación Eso le pasa a muchos extranjeros Y ya no puedo ver el picante Sí, es como a mí Bueno, el doctor me dijo Que no podía comer picante Pero ya Entonces como que le tengo manía ¿Vas a probarlos? Pues sí Un ántimo al video Ay, pensé que iban a hacer azules Peñaros Es que lo que hacen básicamente Es que hay varias opciones Y pues ellos deciden Y es como aleatorio Lo tanto no significa aleatorio ¿Sí? Entonces cuando no sepas cuál elegir Pues takis Elige por ti Wow Suelen entre dulces y picantes Y picantes Y picantes Está riquísimo, ¿eh? Pero no saben a takis Saben a tortillas con picantes Perdón, es que todo me sabe a tortilla Lo peor de todo es que Los que no sean de México No saben lo que es una tortilla Cuando vayas a México Pedí tortillas con queso Y vais a hacer Una quesadilla Fundación 11 de 10 Vamos a explicar al que sea picante Si no No me gusta Las que me da intriga probar De verdad, de verdad, de verdad Son estas Estas son las más duras Que esto tiene No, es principiante Es nivel principiante O sea, es lo que me gusta O sea, es lo que me gusta O sea, es lo que me gusta Es lo que me gusta Pero lo que me gusta Aquí los takis Tienen su nivel acá Principiante Extremo Que por ahí tengo unas Que ya las abrí Estaba poniendo por algo picante Y las probé Ha hecho trampas, amigos míos Pues eso no lo puse en mi dedo Hay muchas veces no me las pude poner Porque ya las haría probadas Se ve que van a saber a los doritos Esa está riquísima Sabe mucho a queso Pero mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho queso Wow Súper recomendada Esta está mejor Esta es queso tenete Wow, me encantaron Un queso y un chile Pero sí me gustaron, eh Y ahora viene ya lo más exótico Que es básicamente Pues las que tía María Ponla asado Yo las olí Y agarré Y es que ni se te ocurra Lo tienes que probar en directo No se aguanta, amigos míos Es que huele a Cuando vas a una pollotería así Huele Una pollotería Una pollotería Una tienda de pollos Una tienda de pollos Una tienda de pollos Yo de aquí no lo he probado tampoco, eh Esto va a ser nuevo para mí Ah, por cierto Aquí son likes Las marcas sabritas Que me lo voy a comentar No, el otro día me mostró Unas likes De vinagre, chicos De vinagre No mames Qué asco Yo venía bien conciadita Según yo Aquí se come mucho vinagre en España Que también después de todo lo que hemos comido Hay que lavarse la garganta, ¿no? ¿No te gustan esas? No están mal, eh Me supieron a vinagre, por cierto Iba a saber a vinagre si son de pollo No sé Me supieron a vinagre ¿Botión? ¿Ves? Y que agarramos un bote de vinagre para imparnos la garganta Ay, qué amos tú Para que no lo sepa, yo puedo beber vinagre de bote Uy, qué horror Me acuerdo cuando lo conocí Cuando lo conocí, cuando conocí a sus papás Yo le he hecho así a las no sé qué Ella le he hecho salsa y yo le he hecho vinagre Pues es que prefieren salsa o vinagre Estas son súper raras O sea, yo estas no las he probado De hecho son una edición nueva, seguro porque no las había visto Pero son... ¿Qué es la trufa? Hemos comido trufas 50 mil veces y me lo he preguntado mismo Es lo que le echaron a la Cogmo Swan de Francia Es lo que le echaron a las papitas en Porfirio Ya, 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 ya A ver Yo creo que necesitamos algo para tomar, ¿no? Sí Por ahí compraste... A ver, corte publicitario Traemos un Monster Que por cierto había un montón, les dieron aquí un clip De todos los colores, de todos los sabores Le compré yo el verde, era verdad No lo he probado, pero pues yo tampoco he probado el Lo compré porque es rosa, amigos míos No se engañan El que no me agueñó de todo Mmm... ¡Uf! ¡Wow! Es tiempo para leer mis instrucciones ¡Wow! Le doy un 2 Sabe a ponche de frutas Bueno, es de ponche de frutas, pero está... Sabe a chupachups No sé qué da No sabe de chupachups Se va a venir otro vídeo probando dulces Pero bueno, ya que nos hemos limpio la garganta Vamos a por esas trucitas, ¿no? Lo que me da mucha risa es que las papitas ahorita son gourmet Gourmet, por favor Huele mal de todo, pero gourmet ¡Uf! Huele rico, ¿verdad? ¡Uf! Mmm... Me gusta mucho la trufa Creo que es algo que te paraba mucho Un sabor muy fuerte Sí, desde nosotros hemos subido a un restaurante que se llamaba Porfirios en México Y venden papas de trufa Y ella siempre me decía No, que pide papas de trufa, papas de trufa Y yo Ok ¿Puntación? Ocho Ocho de diez ¿Esa no te va a gustar? Trufa negra y salmarina A ver si me la copiña con esa valentina lima Ay, mi amor Bueno, si es que un mexicano le va a echar esa salva valentina todo por echarle a la trufa Yo siempre le digo, aquí en Europa primero es el sabor puro Uh, miren lo que viene por ahí ¡Pingles! ¡Pingles! ¡Sabor pizza! ¡Ey! Es un queso Aquí en Europa nos gusta mucho el queso comido No, de verdad por su culpa ya casi no me gusta el queso Es que me empalague Es que todo es el queso Sí, no solo a mí Todo Para que ya no se queje Le he traído aquí las salpetinas Estas son unas patatas que son muy similares a las... Prébalas A ver Petinas Parecen patatas Sabor ketchup A los españoles les parecen muy fuertes Porque tienen como salsa Wow ¿Ves? Yo sé lo que le va a gustar Wow Es que no sé cómo expresar el sabor Está muy rico Está muy rico ¿A qué saben? A tus besos y pita Deliciosos pues Ah, le pongo un 9 Ah, yo salgo a 19 Ah, pues... Ah, no, no No, no, no No, no, no Estoy jugando Igual, ¿qué ha pasado aquí, mija? Dí la verdad Ya te los has comido O sea, no vayan a decir que se los ha comido el ratón Que se los ha comido el perro Tú te los comiste ayer Yo ni como sarritas Bueno, o sea Ellos son los gorritos chili No usaron nada Se los juro Tenía que venir Ah, lo que me gusta aquí es que los papitos vienen hasta arriba, eh No con el lío que vienen así El 50% aire y el 50% pasita Sí, esas están muy ricas van a estar Esas sí se las recomiendo Pero también se ven muy bien la tortilla con queso Lo siguiente van a ser las famosas jumpers Tiene ese chaval Bien rarote, ¿no? Pues bien Me parece el morenito ¡Se parece el morenito, morenito! ¡Eres tú! ¡Qué pedo! Es el morenito Hay veces te van a gustar Los europeos somos más socillos No le metemos tantas fasas entonces ¡Wow! No mames, no mames Sabe como a chetos Pero sin queso No me quería decir por el queso, pero Sabe a chetos, o sea Como a palomitas Mantequilla Mantequilla, mantequilla ¡Neta, me lo juro! Esto se llevo el premio ¿Sí? Se llevo el premio ¡Wow! No piensas que te van a gustar ¿No? ¡Es una locura! Entonces le das un 10 Le doy un 100 Hoy vamos a pasar a lo más típico Que son las pipas Bueno, las compras mejor que María Había pipas en... Según yo sí en Tijuana Yo compro en Tijuana No sé si en Estados Unidos Pero compro en Tijuana Aquí hay de todos tipos Y esas son las de bacon Aquí es normal, normal Irte al parque Y poderte comer pipas Si eres un chaval Si eres un abuelito Pues ahí los abuelos empiezan a comer Ah no, los abuelos no ponen de dentadura Mmm... Buen punto Mmm... Básicamente estas son las pipas Son pipas de girasol Son para los pericos Está rico, eh Y esto es un vicio Sí Las comes y te entiendes Es que cuando estés aburrido Te comes unas pipitas Esto es super typical Spanish Mira, yo no soy muy fan Porque a mí eso de estar pelando Y todo eso No me gusta pelar cosas ¡Ay, ajá! Ah, seguro Me gusta que me las pelan Mmm... El hermano de las pipas Son los kikos Me equivoqué Pensé que eran kikos Amigos míos Y agarre un pelamis Por un demonio Es lo que faltaba Mía, así de todo Son minibombas Pipas peladas Pipas peladas También las puedes encontrar peladas Ah, perro Eso no sabía, eh No me soy mucho Ya, 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 ya Pues los kikos Así se ve Mmm... Uh, 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 la, la Voy a hacer una representación De los padres Comiendo cacahuate Díganme si es verdad esto Están buenas, ¿no? ¿Roy conmigo? ¿Quieren? Pero bueno, hay pruebas de los kikos ¿Te gustaron? Sí Puntación Ocho Ese tampoco no le puse puntación Ocho y ocho Aquí tenemos monchitos Los monchis Que es arroz inflado ¿No es lo que se le hagan pintado? Arroz no ¿Qué? Tienes miedo, mija ¿Sabes cómo los cereales? Oh, me mordí Se acaba el video Ambulancia, por favor Te voy volcando Con una cita aromática y me corté el dedo Hay blog de eso, vayaslo a ver No te hagas menso Así dice Palomitas Bombón blanco De esas hay con chocolate negro y chocolate blanco A mí me encanta el chocolate blanco Entonces dice Entonces vamos a agarrar chocolate blanco En los tines hay, ¿no? En los tines hay carameladas Pero no con chocolate O si no lo sé Yo siempre digo No hay de esto Y luego si lo hay Me dicen Es que no tienes ni idea Exacto, mejor me he caído otra vez A ver También, ¿eh? Esto es puro chocolate Están 100% iguales de chocolate Te voy a encantar ¡Wow! ¡Nami! Estás tomando mi mousse Así que yo voy a estar pintando toda la noche Por eso hay que comérselo, ¿eh? Me vamos a decir Es que sois unos desalmados Tray la comida cuando niños Lo vamos a llevar a toda mi familia Indudada a comer en conjunto Y eso nos va a durar un ratito Un ratote A mí traje chocolates Pero ahora que estamos probando el chocolate blanco Para no hacer este video muy largo Yo les recomiendo Si dejan mucho amor Que sea probando duro Porque esto ha sido probando sabritas Ajá, va, 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 va Tienes un buen like Si quieren que probemos los dulces españoles Que nos puedan comentar si han probado alguno Cuál es el que nos recomendarían Y cuál es el que ustedes probar Ajá, exacto, exacto Y cuál es el que ha parecido más raro Es lo de trufa y el de pollo, ¿no? El de pollo El que me hizo más raro es el de pollo El de pollo era nada, ¿no? ¡Cuídense! Y bueno, pues a mis amores Espero que les haya gustado Esta hermosura de video Estas hermosuras de papitas Estas hermosuras de dominguero Espero que sean divertidos Y no se olviden darle click a la campanita De dejar sus comentarios, sus mensajes Todo lo que ustedes quieran Y no se olviden dejar su corazoncito Su buen like, por favor Y si se les ocurre algún nuevo video Pónganos aquí en los comentarios Porque nosotros estamos leyéndolos Con mucho, mucho, mucho amor De verdad Y pues gracias por todo su apoyo Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!